Grupo Cero Televisión Buenos días Virginia Baldominos ¿Cómo estás en este viernes maravilloso con un sol maravilloso y con un día maravilloso y todo maravilloso? Espléndidamente Magdalena Salamanca aquí en este encuentro entre las dos psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero hablando un día más en estos talleres de psicología del día a día donde vamos hablando de esas cosas que parecen insignificantes de nuestro día a día pero que solo es una apariencia eso de que sean insignificantes porque detrás de las cosas insignificantes siempre hay cosas importantes Claro, por ejemplo muchas veces nos pasa que nos olvidamos de los nombres Claro, eso Freud decía que eso era un acto fallido que lo incluye dentro del capítulo de la psicopatología de la vida cotidiana cuando te olvidas cuando te olvidas de un hombre de una persona o de un lugar donde has viajado donde has ido y dices pero si lo sabía perfectamente o cualquier nombre propio es un signo de estos de psicopatología de la vida cotidiana un acto fallido Claro, que no hay error que cuando hay un olvido es porque está pasando algo en ese sujeto con respecto a lo que olvida pero no exactamente con lo que olvida porque a veces creemos no es que tiene cierta hostilidad sobre la persona por ejemplo que ha olvidado pero no a veces es con algo que está relacionado a ese nombre Claro a veces incluso es con una parte del nombre una sílaba que tiene en común con otra palabra que le lleva a recordar otra cosa que no quieres recordar es decir que tiene más que ver con cómo está organizada de manera significante esas palabras en la persona que olvida en su mente más que tanto con el nombre de la persona a veces sí es por un afecto un afecto negativo o un afecto que rechaza a esa persona pero a veces no no tiene nada que ver es más bien por una relación entre palabras entre palabras que es cómo se relaciona realmente o cómo podemos saber de ese inconsciente que sobre determinar nuestra vida psíquica es en la relación entre las palabras cómo se relacionan en qué en los actos fallidos en los olvidos en los lapsus en todas estas cuestiones que creemos que son a veces causadas pues o por la o el cansancio la fatiga el estrés que antes que antes se creía que era así hasta que Freud dijo no, no, no perdonen digo eso puede contribuir pero realmente hay una intencionalidad hay un sentido hay una tendencia hay un sentido en ese olvido claro porque ahora a mí me sorprende que muchas personas cuando se olvidan de las cosas ya enseguida piensan que tienen Alzheimer que tienen enfermedades graves cuando ya desde 1900 prácticamente 1901 que Freud publica ese trabajo psicopatología de la vida cotidiana desarrolla en todo un libro cómo se producen estos olvidos cuáles son la causa cómo es la causa inconsciente del olvido nos humaniza siempre Freud tiende a humanizarnos a mostrar que el ser humano es así que está hecho de palabras que es un sujeto del lenguaje y que es más importante el lenguaje en nosotros incluso que la biología que el lenguaje sobredetermina también lo que nos pasa en el cuerpo porque el cuerpo también está hecho de palabras y además esta cuestión de que somos habitantes del lenguaje que nosotros habitamos el lenguaje y cada uno lo habita de una manera única claro ¿no? cada uno hace una construcción del lenguaje en uno mismo entonces la combinación de palabras por eso decimos que el tratamiento es único para cada sujeto ¿no? porque es en esa combinación de palabras donde se produce ese psiquismo claro y es única no hay posibilidad de repetir ni siquiera en hermanos gemelos o en personas que vivan siempre juntas y que hayan tenido las mismas oportunidades que a veces se dice ¿no? de los hijos pero si es que siempre les hemos dado lo mismo pero son tan distintos claro porque uno cada uno hace una construcción distinta de su vida claro a través del lenguaje exacto es importantísimo ¿no? claro somos una construcción simbólica es decir a nivel del lenguaje el cuerpo es un cuerpo de palabras un cuerpo pulsional tocado por la palabra todo absolutamente todo en cada uno de nosotros está tocado por la palabra y construido por la palabra no solamente tocado es como conquista cada uno el lenguaje ¿no? con qué espacio con qué parte del lenguaje se queda por eso decimos en el Grupo Cero Madrid ¿no? Grupo Cero España Grupo Cero Internacional que si la poesía ¿no? es todo el imaginario universal después cada sujeto tiene un imaginario particular es decir de toda esa posible combinación de palabras unas con otras que la poesía es la que nos ofrece todas las posibilidades cada persona se queda con una parte de ese imaginario imaginario particular es por eso que solamente cuando uno se pone a hablar en el diván ¿no? asociada libremente vemos que generalmente relaciona unas palabras con otras unas frases con otras y no sale de ahí de lo que es su manejo del lenguaje y otro cuando habla pues también trae su parte del lenguaje con la que habla que la interpretación lo que viene a hacer es abrir también cadenas significantes ¿no? que pueda decir otras frases claro 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 que se puedan enlazar otras combinaciones de palabras diferentes a las que ya uno ha armado en su psiquismo y que son súper súper determinantes por eso que a veces cambiar simplemente una 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 la confusión por una O claro o al revés o una O al revés nos abre un mundo de posibilidades claro bueno pero cuesta trabajo cuesta trabajo deslizarse por el lenguaje de una manera fluida ¿no? que al final es lo que permite el psicoanálisis la asociación libre ¿no? cuando ha conquistado esa parte del lenguaje digamos que es donde se quedó ahí en su constitución herípica se ha quedado ahí y es muy difícil salir de esos límites sin interpretación ¿no? sin ruptura porque la interpretación también trae una ruptura abre es como si fuera una cadena y abre un eslabón ¿no? y entonces ya se pueden juntar esas palabras a otras palabras es muy complejo es como una cosa rígida cuando no se trabaja en análisis cuando no se modifica esa estructuración ¿no? y el olvido de los nombres es genial Freud como partiendo de los lapsus una cosa tan insignificante que nadie le había prestado atención que como tú has dicho la medicina y otras disciplinas le decían no eso es por la fatiga eso es el cansancio eso es la falta de atención ¿no? y como él muestra que no que no queda nada al azar cuando olvidamos un nombre no es azaroso para nada es un acierto total que hayamos olvidado ese nombre cuando hacemos el análisis de ese olvido se ve por qué habíamos olvidado ese nombre cómo estaba conectado con otras cadenas de ideas o de palabras cadenas significantes que no queríamos saber de ellas porque estaban reprimidas o porque era un tema delicado para nosotros claro porque siempre que toca algo ¿no? siempre que el inconsciente manda una luz a la conciencia que es un lapsus un olvido cualquier cosa es porque hay algo que está impregnado en nosotros y que tiene un contenido o sexual o hostil ¿no? claro siempre siempre está tocado por eso entonces claro como es algo para el sujeto súper reprimido ¿vale? la hostilidad y la esos deseos sexuales infantiles reprimidos pues son casi casi intolerables por uno mismo por eso tienen que aparecer en la conciencia totalmente disfrazados claro en forma de pues en este caso de olvido de nombre propio por ejemplo sí ¿te acuerdas el ejemplo que pone Freud cuando va en un viaje en tren y va hablando con un señor que lo acompaña en el vagón y están hablando sobre las pinturas de la catedral de Orvieto y entonces Freud trata de acordarse del nombre del pintor que era Signorelli pero no le aparece ese nombre por más que lo intenta recordar y entonces aparecen en su mente dos nombres Botticelli y Voltrafio y Voltrafio ¿no? y él intenta y no puede no puede bueno esos nombres que aparecen tampoco son casuales que aparezcan esos nombres sustitutivos porque cuando él hace el análisis entonces empieza a asociar libremente empieza a hablar de la conversación que iba manteniendo con el señor del vagón y a él se le vino una idea a la cabeza cuando estaba hablando con él que era acerca de los pacientes turcos de un amigo pero ya le pareció muy una cosa muy delicada para hablar con ese señor y entonces se reprimió no lo dijo y entonces ahí después vino el lapsus pero claro es que esa conversación con el amigo médico que tenía pacientes de Turquía era que le llevaba al tema de la muerte porque eran pacientes que decían que preferían morir antes de tener un trastorno sexual que con el trastorno sexual lo llevaban fatal y preferían la muerte entonces ese tema que fue el que Freud evitó decir fue el que causó el lapsus de señor Eli y aparecía Botticelli que también tenía la misma partícula Eli que el señor Eli que es perfecto el olvido que no es casual es como un reloj suizo el olvido exacto está como calculado se enlaza con una sílaba una palabra una frase un nombre lo que sea para construir el olvido porque es una construcción el olvido claro sí, total es una construcción psíquica en nuestra mente las palabras están reunidas no tanto por el significado sino por similicadencia a veces por cercanía por el momento aunque entraron al aparato psíquico llegaron al mismo tiempo autónimos ¿no? porque tiene doble sentido a veces una palabra que lleva hacia un lado o hacia otro por eso que es tan lindo ahora cuando vemos a nuestros dirigentes que tienen lapsus o que olvidan un nombre o que ¿no? cómo se muestran claro para los ojos de un psicoanalista para el pueblo es algo gracioso incluso ¿no? para el ciudadano de a pie pero nosotros nos damos cuenta de la intencionalidad que hay en ese olvido o en ese repetición constante de algo ¿no? siempre hay una intencionalidad del sujeto total y las frases que dicen a mí me sorprende mucho con el tema de la vacuna cuando dicen vamos a acabar hay que acabar primero con el grupo de los mayores cuando hay que acabar tiene doble sentido ¿no? pero ves no se dan cuenta no se dan cuenta de eso y dicen ¡guau! ¿no? que barbaridad ¿no? así ese tipo de uso de la palabra lo hacen permanentemente los medios de comunicación o como tú dices los lapsos de los dirigentes que se ve perfectamente la hostilidad ¿no? como este de la cámara del presidente de la cámara austro-húngara también que dice Freud ¿no? que cuando quería abrir la sesión es decir señores y señoras damos por comenzada la sesión y damos por terminada la sesión ¿no? no tenía ninguna gana de comenzar esa sesión seguro que los temas a tratar no eran de su agrado no esperaba nada bueno de ahí no esperaba nada bueno nada bueno entonces pero inconscientemente se sabe ¿no? porque cuando uno comete el lapsus en los otros o se ríen como tú dices o hay una comunicación de inconsciente a inconsciente sí hay como una especie de 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 complicidad claro inconsciente ¿no? claro el otro lo sabe lo que pasa que luego hace como una traducción a la conciencia y la conciencia ya todo lo distorsiona todo lo lo disfraza lo disfraza lo transforma ¿no? para poder tolerarlo porque es que claro es que ya sabemos que uno de sí mismo no quiere saber mucho y claro cuando el otro también te indica que existe el inconsciente también uno debe hacer esa esa transformación no quiere saber nada del inconsciente no quiere saber nada porque encima lo consideramos una imperfección al inconsciente fíjate tú que es justamente nuestro motor de vida nuestro motor de la perfección de la sublimación o de la imperfección humana pero esa es la perfección humana también claro digo que equivocarse que tropezarse que cometer un lapsus que repetir una palabra cuarenta veces no es un defecto en uno que a veces incluso lo vemos en los niños o en los mayores ¿no? en cualquier edad vale realmente pero que enseguida un mayor ya se olvida ya le estamos buscando la patología como decías antes y a lo mejor es un lapsus digo no quiero acordarme de determinadas cosas ¿no? claro claro sí el olvido también funciona así ¿no? y se recuerda también mediante el olvido y sí muchas veces hay personas mayores que tienen olvido y enseguida la familia les llevan al neurólogo para que les diagnostiquen cuando en realidad debería ser un psicoanalista que escuche a esa persona porque ese olvido tiene un sentido y hay algo que esa persona que ese mayor pues no quiere recordar pero que en análisis hablando precisamente eso se pasa digamos es una es una primera manera es una forma de hablar también ese olvido una forma de hablar es una forma de hablar exactamente sí es como a veces decimos que la angustia es como un grito ¿no? dentro de ¿no? pero pero cualquier lapsus también es como como una llamada de auxilio ¿no? claro como una señal como una cosa que dice uy aquí pasa algo alguien alguien que me ayude alguien que me escuche que me escuche un psicoanalista por favor claro en realidad es un desplazamiento o sea que es que es un psicoanalista el que lo tiene que escuchar pero claro ahí tampoco es una poca cultura bueno afortunadamente cada vez está más extendida la cultura psicoanalítica ¿no? pero pero está más extendida la cultura y la ideología biologicista ¿no? pues es algo una enfermedad biológica bueno también es para quitarse a veces a los mayores de encima porque ya les ponen la etiqueta al Zaymer ya les desahucian les meten ¿no? igual y claro es una cosa también ideológica de la sociedad de pensar yo me decía me sorprendía una persona joven que me decía claro esto de las pensiones de los mayores hablándome de de su mamá ¿no? es es tremendo porque claro 65 años te jubilas con 2000 o 2500 euros si esa persona dura 30 años como suelen estar es un gasto enorme para la sociedad ¿no? lo planteas desde ese lugar y yo digo claro es que todo lo que está pasando también tiene como una intencionalidad exacto no es casual no es casual no es casual o sea es que si si la sociedad piensa a los mayores como que ya no sirven para nada como que son un gasto entonces que claro no puede permitirse pensar en alargar la vida de las personas como ya se podría alargar porque ya la ciencia está preparada para que las personas superen los 100 años y vivan más de 100 años claro pero también tendrían que trabajar más tiempo claro claro es que seguir siendo útiles exacto a la sociedad claro claro y sin embargo la ideología es no yo quiero jubilarme y ya bueno muchas personas se jubilan y enseguida fallecen ¿no? porque muchos casos conocemos de esos ¿no? porque claro es que uno tiene que seguir pensando su vida una estrategia para su futuro pensar su futuro 10, 20, 30, 40 décadas más ¿y qué va a hacer? porque si el sujeto en cuanto deja de hacer cosas se estropea ¿no? es el movimiento es el funcionamiento que vive el sujeto no puede parar sí, sí cuando para ya sabemos que empieza a hacer síntomas empieza a enfermarse entonces mira a dónde nos ha llevado este tema de los olvidos a una cosa súper importante ¿no? claro claro te digo también cuidar a los mayores porque al fin y al cabo forman parte del patrimonio de la humanidad ¿no? de alguna forma sí y porque todos vamos a ser mayores como queremos vivir nuestra vejez además imagínate hay que pensar la vejez hay que pensar la vejez hay que ocuparse de una vejez cinco estrellas la tercera y la cuarta juventud como dice Menasa claro sí, sí, sí claro igual que hubo una época donde no había niñez donde no existía la niñez también ahora hay una época donde existe la vejez y de cara a los siglos futuros para la humanidad también se está pensando ahora en la vejez para vivirla de otra manera y como tú dices cinco estrellas es una etapa de la vida tan importante como todas las demás sí, sí que hay que pensarla para poder producirla y pensar es hablar con otros claro claro porque no es no es que nos la vaya a pensar el Estado no, no, no que el Estado recorta recorta claro sino que la tenemos que pensar cada uno nuestra vejez nuestro futuro pensarla en acto construyéndola claro porque eso de las grandes revoluciones ya no va y si vemos los resultados electorales vemos que nadie está pensando en cómo cuidar ni la salud o sea que es cada uno ya para sí mismo para su familia para sus hijos lo tiene que pensar y lo tiene que construir no hay otra manera es una cosa es un trabajo personal totalmente total pero que bueno que tenemos el instrumento que alegría que maravilla que no estamos solos además hay millones de personas en el mundo trabajando para construirse eso para sí mismo y eso es una también es una cadena es una red invisible pero hay millones de personas en el mundo trabajando con psicoanálisis que alegría que fuerte que es la difusión que se produzca difusión mundial bueno digo algo vamos haciendo claro sí y trabajando eso en su o sea por una parte la difusión pero por otra parte los resultados que produce que haya millones de personas en el mundo psicoanalizándose claro sabes que ni siquiera la difusión sino haciendo desde cada unidad digamos claro que fuerte en el sentido de que con 121 años que tiene psicoanálisis que efectos ¿no? ha producido ha tambaleado ha hecho tambalear o está haciendo ¿no? tambalear toda esta forma de pensar de ideológica ¿no? de pensar al ser humano sí sí bueno qué interesante ¿no? al final lo que provoca el olvido de un hombre claro porque partiendo de esas cosas insignificantes aparentemente nos lleva claro digo qué agudeza ¿no? la de Freud poder observar esas pequeñas cosas del día a día y descubrir que no son casuales claro él decía en el capítulo este de los olvidos también decía imaginemos que llegamos a un lugar del crimen no vamos a esperar encontrar ahí el DNI de quien asesinó quien fue el asesino no vamos a partir de buscar una huella buscar un cabello es decir algo que nos que nos dé un indicio de algo que nos dé un indicio pero que es algo es una que para cualquiera ni lo ve tienes que ir buscando eso esa pequeñez a partir de ahí para llegar a descubrir de quien es quien es el ADN de a quien pertenece esa huella y poder llegar al asesino pues con el olvido pasa lo mismo partimos de ese olvido aparentemente insignificante pero vamos a llegar a descubrir algo muy importante que generalmente tiene que ver con esas cuestiones reprimidas para el sujeto que si las reprimió fue porque eran intolerables fíjate claro algo la represión lo que puede producir te puede llevar a a ser encerrado al haber reprimido una cosa no querer saber de ella te puede llevar a que la sociedad te destruya o sea que ya ves bueno hay otras vías Virginia aquí estamos nosotras para intentar construir vías de salida de lo común claro de lo racional de la razón de la moral lo mediático de lo mediático de la ideología dominante claro exacto para qué para pensar nada más no para luego el que quiera que construya un pensamiento sobre ese pensamiento pero su propio pensamiento porque ya dijo Freud el inconsciente queda definido a partir de 1900 con el concepto de inconsciente pero cada uno lo tiene que construir en sí mismo lo tiene que hacer en su terapia entonces esas esas vías de construcción vamos trazando y que cada uno pues la transite como quiera claro pero nosotros si lógicamente si ustedes quieren empezar a construir o a transitar una de esas vías de forma más profunda o más especializada pues o pueden psicoanalizarse o pueden formarse dentro de la teoría psicoanalítica también ¿no? sí es una buena manera también de llegar a su psicoanálisis después ¿no? a su autoconocimiento y su autotransformación a ver cómo están cómo es su mente cómo está organizada su mente su imaginario ¿no? ¿por qué me pasa esto? ¿no? ¿para qué me pasa? porque es más un para qué que un por qué ¿no? ¿para qué me pasa? ¿qué me está tratando de decir? exacto bueno bueno Virginia bueno ¿qué? pasamos entonces nuestros teléfonos y nuestras webs claro aquí van a aparecer ahora nuestra página web si quieren contactar o con Magdalena Salamanca o con Virginia Valdominos psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero para que les podamos ayudar a psicoanalizarse a autoconocerse y a autotransformarse que es el objetivo y si quieren también empezar a estudiar la interesantísima a leer la magnánima obra de Freud porque es maravillosa también pueden hacerlo pueden llamar incluso a la escuela pedir información al 917581940 exactamente en la Escuela de Psicoanálisis de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero más de 40 años al cuidado de la salud mental de la población y lo que queda y lo que queda exacto muy bien muchísimas gracias Virginia Valdominos gracias a todos por estar ahí por escucharnos y aquí estamos nosotras para lo que deseen gracias Magdalena Salamanca y seguimos el próximo viernes ¿no? claro claro seguimos seguimos que seguiremos hablando de esto de los actos fallidos porque hay un montón de cosas que hay que hablar y particulares que hay que matizar para poder entender exacto muy bien muchas gracias 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 a todos adiós gracias